Hola mis queridas generales y generales de la vida, por aquí Clara Elena Nueva Vez. Vengo hoy con el mensaje positivo de la semana, previo a iniciar el mensaje. Les quiero decir que por favor si escuchan algún estruendo, no se me asusten. Es que está tronando y hay relámpagos y todo eso, de momento comenzó a llover así. Ya ustedes saben cómo está el clima, muy loco. Bueno, el tema de hoy lo elegí porque estuve pensando en el día y de momento me llegó a la mente una palabra que utilizaba yo mucho con mis sobrinas cuando mis sobrinas se me acercaban a hacerme partícipe de situaciones que estaban viviendo. Recuerden que cuando uno es una tía apegada, como es mi caso, o sea yo no soy una tía pasajera, yo soy una tía que siempre he demostrado a mis sobrinos que estoy ahí para ellos cuando me necesiten. Entonces cuando usted tiene sobrinas, mujeres, y ya usted ha vivido unos añitos, como es mi caso, cuando ellas se ven en una situación emocional o demás, increíblemente más fácil recurren a tíita que recurrir a sus padres. Disculpen. Y entonces me recordé hoy de una frase que yo, una expresión que usaba mucho con ellas, y es que yo siempre les decía, la clave antes de uno iniciar una relación que pueda ser importante en nuestras vidas es pensar en esta palabra, insoportable. ¿Por qué? Porque a veces nos enamoramos y ya estamos enamorados y sabemos que el amor incluso científicamente está demostrado que hay una hormona que un poco como que para utilizar un término se atrofia cuando uno se enamora, es como que se activa algo en el cerebro que te hace tal vez una persona menos consciente de tu entorno, de las cosas que están pasando, pero no quiere decir que usted pierda la razón del todo. Entonces, esta palabra, soportable o insoportable, esas dos palabras, en este caso estamos hablando de lo que es insoportable. Si usted inicia una relación con alguien y usted le conoce sus virtudes y defectos, y dentro de esos defectos hay un defecto, por utilizar un término, que para usted es insoportable. Todavía usted no se ha casado, todavía usted tal vez no ha formalizado lo suficiente como para decir, esta va a ser mi pareja. Y ya a usted le resulta insoportable. Y le decía yo siempre a mis sobrinas, cuando algo a usted comienza a parecerle insoportable y usted todavía no convive con la persona, ¿qué usted cree que va a pasar cuando usted conviva con la persona? Usualmente estas cosas que son defectos, los seres humanos no somos perfectos, tenemos cosas buenas y cosas malas, pero hay personas que toleran con más facilidad algunas cosas y otras no, depende de qué sea esa cosa que usted tenga. Y entonces si usted ya no tolera, si ya usted le es demasiado fuerte, esa actitud o esas acciones en esa persona antes de usted iniciar una relación formal, ¿qué cree usted que va a pasar después que esa persona y usted conviva? Porque esas cosas usualmente se multiplican al cuadrado. Eso, créamelo, créamelo, se multiplicará al cuadrado. Y si eso no le es a usted, soportable. Si la palabra que le llega a su mente cuando él hace esa acción o ella hace esa acción es insoportable, piense, porque eso que vea a usted le resulta insoportable, insoportable. Que no puedo soportable. Eso se va a convertir en algo mucho mayor. ¿Está usted preparada o preparado para enfrentar eso? Eso yo le he hecho mención a mis sobrinas en ocasiones que se han acercado a mí, como les decía, los sobrinos tienden cuando tienen una tía que es apegada. Nosotros en mi familia todos somos muy apegados a nuestras familias, a nuestros sobrinos, a nuestro entorno, a nuestra gente. Realmente así somos. Yo creo que no necesitan de ese tipo de consejos. Yo creo que han madurado bastante, de lo que yo me siento muy orgullosa. Pero yo siempre les decía, hay un factor importante en determinar lo que es insoportable para usted. Ahora, si es que a usted hay algo que tal vez no le gustaba tanto, porque es que no hay personas perfectas y no le gustaba tanto, pero usted entiende que usted puede lidiar con eso, adelante. Eso, que es leve ahora, puede ser que con los años se complique. Eso se lo digo yo por experiencia. Pero ya usted inició una vida con esa persona y usted decidió que con esa persona es con quien usted quiere estar. Entonces, si llega la vejez juntito con su pareja, como es el caso mío con José, que ya tenemos 18 años, y claro, hay cosas que, hay actitudes, hay sentimientos que se complican un poquito, pero usted puede soportarlo porque el tiempo le dio esa paciencia de alguien que usted ya conocía, que tenía algunas cositas, todo el mundo tiene sus cositas, pero eso no es lo mismo que usted iniciar una relación con alguien que usted siente que tiene un defecto insoportable. Esa es una clave muy importante. Y yo siempre les digo, es muy importante lo que le es insoportable a usted del día de hoy. Porque mañana va a ser terrible, desastroso para usted y para su otra pareja. Porque tal vez esa pareja va a encontrar a alguien que entienda que esa actitud o defecto es soportable. Entonces, déjele el camino a esa persona para que pueda encontrar a alguien con quien pueda lidiar, o alguien que pueda lidiar con su actitud. Hay de todo en las viñas del Señor. Yo siempre digo que a nosotros nos dieron las capacidades de entender todo. Y a veces nos queremos escapar a esa verdad. Nosotros sabemos qué podemos soportar y qué no podemos soportar. Usted sabe si esa persona con quien usted se está uniendo y es alcohólico, y usted lo sabe, y usted no soporta el alcohol. ¿Qué usted cree que va a pasar cuando estén casados? Que usted, de novios, lo va a ver probablemente una vez en la semana beber o dos veces a la semana, pero cuando estén en la casa la persona va a estar con su bote de ron o su botella, como usted prefiera llamarle al ladito, viendo, qué sé yo, el deporte o viendo la novela, sea mujer u hombre, porque se mide igual esto. Y va a estar con la botella al lado. Y a usted le era insoportable que esa persona bebiera. ¿Y usted qué cree que va a pasar cuando usted tenga que verlo con la botella al lado, todo el tiempo? ¿Va usted a estallar en ira? ¿Le va a usted a reprochar? ¿Le va a decir, no, porque tú eres alcohólico? Bueno, va a pasar lo siguiente. Esa persona le va a decir, tú lo sabías cuando tú y yo nos unimos en matrimonio o decidimos vivir juntos. Entonces, hay cosas que tal vez, otra cosa que hacemos tanto, las mujeres sufrimos mucho de ese mal, que nuestra pareja o novio tiene una actitud que para usted es insoportable. Usted dice, no, porque cuando nos juntemos yo lo voy a cambiar. No, porque el ser humano en su esencia no cambia. Y la decisión de cambiar está en cada quien. Y si una persona tiene un defecto que en la mayoría de los casos resulta pesado para los demás, no va a cambiar porque usted lo decida. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de uno decidir unirse con alguien. Y yo estoy hablando por experiencias. Oiga, voy a traer de nuevo al señor que los oídos le deben sonar a mi excepción. Porque siempre lo traigo, y les repito, sin ningún tipo de rencor lo traigo, porque él era una persona, o es, Dios lo proteja, una persona con un montón de actitudes extrañas. Cuando él y yo nos casamos hubo un incidente antes de yo irme a vivir con él, porque nos casamos y nos fuimos a vivir juntos unos meses después por un asunto de mi visado. Y el señor tenía unas actitudes bien fuertes. Yo recuerdo que unos tres días antes de yo irme ya a vivir definitivamente, porque sí, claro, convivíamos, porque él venía todos los domingos, venía los sábados y se iba los domingos a su país de retorno. Pero cuando ya nos íbamos a vivir juntos, unos dos o tres días antes, el señor tuvo una actitud bien desagradable, que fue para mí muy fuerte, muy fuerte. Ese era mi momento. Fuerte usted acabándose de casar. ¿Acabándose de casar? No, debo decir, porque ya teníamos unos ocho meses casi de casados. Pero era una buena oportunidad para decir, yo no voy a poder lidiar con esto. Sin embargo, yo seguí adelante. ¿Y usted qué cree que pasó? Total fracaso. Porque a mí me era insoportable la actitud que él asumió esa vez. Un día yo se la contaré en una de mis anécdotas. Creo que va a ser una muy buena anécdota. Y fue una actitud muy difícil, una actitud tan difícil que me hizo a mí llorar toda una noche. Y yo no me considero una persona muy llorona en sí. Pero era el momento para yo decir, no voy a poder lidiar con esto. Era mi momento para decidirlo. O sea, el universo y Dios me dio la oportunidad. Me mostró lo que podía pasar. Y yo insistí en que iba a seguir. Y claro, claro que se multiplicó esa actitud. La gente no cambia por cambiar. No es tan fácil. El único que tiene la decisión de hacer cambios en su vida es uno mismo. Y en muchas ocasiones nosotros entendemos que podemos cambiar a nuestras parejas. Imposible. Imposible. La única persona que puede cambiar es uno mismo. Y si ya usted ve que hay una actitud insoportable, como que su novio, por ejemplo, usa drogas, y usted dice, no, yo me voy a ir a vivir con él porque después que estemos juntos, yo voy a quitarle eso de la droga. Le tengo malas noticias, usted no va a poder, porque la única persona que lo puede hacer es el mismo. Y si ya la persona está sumida en la droga, y usted lo sabe, trate de ayudarlo sin casarse con él. Trate de ayudarlo, usted puede sugerirle ir a donde un especialista, internarse, entrar en un detox, usted puede hacer todo eso. Pero no intente casarse primero y después, usted dice, no, porque después que nos casemos, yo le quito la adicción. No va a pasar. No es tan fácil. Ya quisiéramos que sí, pero no lo es. Que es mujeriego, o que la mujer tiende a salir a buscar otras parejas también, siendo novios. Porque que ya le fue infiel tres veces, siendo novios, y usted se va a casar para que se le quite, no voy a decir la palabra como un poco fuerte, que se le quite su actitud de estar de pareja en pareja. ¿Usted cree que lo va a cambiar porque se casen? No. Entonces, hay muchísimas cosas que usted se puede evitar y se las puede evitar a esa persona. Y es tomando la decisión a tiempo. Lo que es insoportable, se va a multiplicar cuando ustedes estén juntos. Más por aquello de que usted no está todo el tiempo con él. Por aquello de que él se siente ya, él o ella, porque esto vale igual para hombre y mujer. Porque él o ella se sienten ya en confianza y dicen, ah, no, porque a veces la gente, por temor a perder a otra, hacen promesas de, no, yo sé que a ti usted es insoportable mi actitud, pero yo te prometo que cuando estemos juntos mi actitud o mi defecto o mi vicio va a cambiar, yo lo voy a dejar por ti. No. No va a pasar. La gente tiene mucha tendencia cuando tiene miedo de perder a alguien a hacer promesas. Pero hay una clave y así comienza mi mensaje positivo y termina el día de hoy. Si le es insoportable, no hay más nada que buscar. La palabra lo dice todo. Nada va a cambiar porque usted decida irse a vivir con la persona o porque usted decida formalizar la relación. Lo que va es a empeorar. Entonces, ya después usted va a querer hacerle la vida imposible a esa persona con una cosa que la trae él consigo de toda su vida y que usted sabía que estaba ahí. Entonces, está en sus manos. En ocasiones, nuestras, nuestras, como se desempeña en nuestra vida, está en nuestras manos. Aunque, yo siempre les digo que está lo imprevisto, lo inesperado, que sale de donde sea. Pero en este caso, usted sí puede hacer cosas. Y una de las cosas que usted puede hacer es sentarse y pensar, ¿Esta actitud en mi pareja es soportable o insoportable? Si es insoportable, es buen momento para repensar si usted está destinada a compartir su vida y su día a día con esa persona. Esto aplica a las parejas, a los novios, a los esposos. Esto aplica hasta a los amigos. Si usted tiene un amigo y a usted le resulta insoportable sus acciones, aléjese a tiempo porque esas cosas que son insoportables tienden a crecer en nuestro corazón cuando no soportamos algo. Y si, oiga, si su esposo se está poniendo insoportable por los años, es muy diferente. Porque con los años ganamos mañas. Y a veces, pues, esas cosas pasan, pero es muy diferente. Si usted inició una relación con alguien que tenía una actitud que a usted un poco medio le molestaba, pero era soportable, está bien que cuando pasen los años eso sea un poquito más complicado y eso usted lo puede bregar. Es muy diferente a usted entender que algo es insoportable y tirarse de cabeza, de todas maneras. Porque usted entiende que usted lo puede cambiar. No va a pasar. Así que, sí podemos hacer cosas para que nuestra vida funcione mejor. Aunque aparezca lo inesperado en el camino, como les digo. Pero hay cosas que sí está en nuestro poder hacer. Si te es insoportable, no lo hagas. Muchísimas gracias por estar conmigo. Hoy ha sido un día muy bonito. Bonito desde el punto de vista de cómo se veía el día. Estuvo soleado, muy hermoso. Y hoy, y ahora, en este momento, está lloviendo a cámparos. Hay una belleza en cada cosa. En cada cosa hay una belleza. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas bendiciones. Siempre, eternamente agradecida porque ustedes se sienten ahí a escuchar lo que yo tengo que decir. Gracias. Muchas bendiciones y recuerde siempre, peace and love. Peace and love. Bye.